creo que está en gandelf amó a darle aquí nos quedamos gandelf ojo vamos a conquistar ese güey ya me gusta de eso de conquistar vamos a empezar a empezar a empezar con un saludo ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. De nada. No sé quién eres, pero de nada. I was made for love in you, baby. El señor oscuro traerá la victoria a los Uruks. ¡No serán grandes! ¿Sí? Y un esclavo. Ofertones. ¡Abran la jaura! ¡Quiero un buen combate! ¡Ahora! ¡Abran la jaura! ¡Abran la jaura! ¡Abran la jaura! ¡Abran la jaura! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Abran la jaura! ¡Dominad! ¡Dominad! ¡Abran la jaura! ¿Qué? ¿Por qué? A este, ¿no? Se ve pitrón Y si, pisi, Manuel Me quieren matar Ahí se ven Ah, mira, aquí no junté este poder Magia Pokémon Pues vamos a hacer este Ah, it was me ¿Por qué esta está bloqueada? Debelitamente en combate No sé cuál es esa I was me Flop in you, baby But then Hmm ¿Dónde está? Ah Reclutamiento Uruk Más poderosos, intimidan y atemorizan Ah, ya, es la de ir matando Ya, Deripollo, ¿cómo estás? ¿Quieres seguirme o prefieres pelear? Lo que tú prefieras Yo diré bubos Tenía set De todos modos ¿Cómo es que se transforman? Ah, bueno No entiendo eso Ay Otra vez campaña Sí, güey, es que acabo de terminar un trabajo Ando bien, güey No crezcas el hijo Ahora es una mentira, güey Es una mentira tipo Uyoki Supongo que se va a bajar Ah, güey, sí Aquí que tengo buen ángulo Todos en fila Antes de que me moleste No me puedes mandar si estás muerto Nadie toca a mis Uruks conquistados Yo se les tomo cariño Ya acabaste tu tarea de programación, güey O en él Ya, con él se debió subir de poder, ¿no? ¿O no? Si yo fuera un apellido Con un poco de cerebro Me escondería en una cueva Antes que intentar evitar una de nuestras emboscadas Ya que van conquistados La aparición quiere jugar sus Pero no sabe de lo que soy capaz Ya eres mío, my friend Ahora eres mi zorra Vamos a hacer la esquina a todos esos güeyes Yeah, sí me desvelé Y era que eras te dormiste, güey Yo pensé que me iba a desvelar Chambiando Pero ya quedamos con que mañana Lo vamos a hacer temprano, güey Es que el pedo de mi chamba, güey Es que nuestro jefe Ya no va, güey Y no nos han mandado ni uno de repuesto Y nosotros estamos haciendo su chamba Para que Pues no nos muevan de ahí Ahí está chido, güey Nos da huvernos a otro lado No es tan difícil Pero se maman, güey Piden el trabajo para hoy, güey Como dos y media Ah, no te dormiste Ah, no, pero te fueras temprano, ¿verdad? Ah, pero eres joven, hijo Habrá sido mi imaginación, supongo Todavía no aguantes una buena desvelada Ir a la escuela, regresar Volver a echar desmadre Y dormir como bebé Hágale eso, una chingadera de trabajo No, ahorita lo que enviamos La que está Bueno, la chava que nos avisa de todo Se dio cuenta que le hicimos mal Y ya estaba bien desesperada No, pues hay que volver a hacerlo Y ya estaba así de No, güey, otra vez No, porque hay que contar un chingo de listas Y ya Separarles Si no, así que chingados Pero no sé cómo Se dio cuenta Dice Ah, no, espéranse Agüenten También los otros Trabajos están mal Porque son varios Así que hay chance de mañana Checar Corregir Y Y ya Salvarnos Otro mes Ven aquí y pelea O no tendrás carne Otra semana Creo que es cada semana Deja mis taraditos Era Era lo Concha cuando Remata alguien en Fortnite Te imaginas Elijer Que te dijera Una base de datos Para ayer No, mames Siempre comida Quería cazar De verdad Si quiere liberar El de atrás O qué Huevos Salió Otra Y salió Otra Que conquistar A todos Que dejarle Nada A Sauron Señor De los Nopales ¿Qué? Pincho América Pendejo Si perdió Ah La expulsaron A un Güey Ah Qué pendejo Equipo Chico Pues dígales Que queden bien Las especificaciones Del trabajo Es que el pedo Es que como no tenemos Jefe Güey Se olvidan De nosotros Porque según Una vieja Hace dos Semanas No, hace una semana Nos dijo No, no hay pedo Yo voy a ser Su jefa De mientras Y les aviso El pedo ¿No? Pero nos avisa Ahorita Ah, cierto Mañana tienen que subir Eso Hija de tu puta Pero pues bueno Es lo que hay Deja, voy por agua y repollo Que es un chingo de calor Gracias por ver el video Gracias. 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 Un lopito, Neil. Estos son los mejores, dialogando. Lo que daría por un par de zapatos nuevos. ¿Zapatos? ¿Alguien anda a hortadillas por ahí? el capitán tiene una nueva armadura recién salida ah shit cuántos me faltan ya estos son míos culo habla chupa limón voy a jugar campaña del fundador de la tierra media chinga fundador ¿en qué parte dice fundador? ah ya te entendí si muy lento volveré en otro momento y te arrepentirás de haberte cruzado conmigo el vergo de tipao ¿quién este? ¿no me escuchaste? todos a la vez ay ya chupa limón debiste ser mío me encanta y el 2 se supone que el 2 está más chido ay ¿es en serio? pégale pues la próxima vez la próxima vez no vas a escapar estoy ahí cabrón ah ese se ve jingling oh qué buen flechazo le dio la anciana poseída lo de la anciana poseída es como como en roja cuando van a liberar al rey yo hoy me estaba diciendo el compa que también le gusta el señor de los anillos es que en el libro está más detallado todo el pedo tengo que buscarlo cuando toman la estatua de la mano negra se va a pesar el 2 me encanta la habilidad del poseer sí de poseer está chida a ver vamos a jugar esto esto no sé qué sea trae una cabeza al lado no había visto no hay que temer a la aparición le aplazan el rostro no entiendo esta misión no entiendo que como que domina pues si ya es mío no puedo ni atacarlo me gusta udon destruiré cada rincón para que se parezca el avaro no lo entiendo ya tengo que hacer nunca he visto la película tienes que verla telepau en netflix creo que está la 1 ya ibas a entender por qué saqué lo de los dead kings entonces esas misiones ya no tienen chiste solo serían las azules para que siga creciendo su ejército técnicamente la 1 creo si está pero no sé si es la extendida ropa primero me comeré tus ojos y tu hígado después el tuétano de tus huesos ahí Jolice Máfre Máfre Baten a los traidores No Que te duelan Maldito Que te duelan Ruñe todo lo que quieras Máfre 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 Jaja, suertudo No había visto que traía eso No hay pex, tengo más a mi No mames Mataron uno mío Bueno, mientras no me maten a mis generales Bueno, ya subió Maldito sarnoso Cállate, nos mataron, imbécil Tanto Sauron como Saruman codician el poder del creador Yo ya estoy en el segundo mapa En este en el que estoy Creo que solo es este Creo que ya no hay más mapas Ese poder me encanta Perfecto No queremos que sigas sufriendo Nunca más Pagarás por esto Suéltame Música Música ¡Basura! ¿Vienes a traer problemas? Esta mugre tiene una cita con el hacha ¡Pruéba el acero! ¡Baboso! ¡Baboso! ¡Ja, ja, ja! ¡Me descreparé! Ah, bueno Cálmense Sí, por eso se van ¡Ja, ja, ja! Ay, me salvé, güey No, esas no les entiendo Hay que hacer mejor esta De hecho, si me matarían ¿Dónde estabas? ¿De acaso? No, yo estaba Destruyendo esclavos En la excavación ¿Cómo ves, Telepaw? ¿Cómo ves? Mis manos El último combate Necesito volver a luchar Está chido Así que gane en poder Y conquiste más Ah, cierto A ver a quién conquiste ¿O no está aquí? Ah, conquiste este Despacito Despacito Como matando Traidores Y cobardes Libérenme Sirvo al señor Oscuro ¡Mare! Súbete Este pendejo Era la única forma Otro más Otro más Vamos a intentar Vamos a intentar hacer Otra conquista Vamos a intentar hacer otra conquista ¡Marec! 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 No subes tanto, ¿o sí? ¿O sí? Mejor corre Ok, no entendí Solo sé que Si se van a matar, matense uno a uno No sean culos Ah, ¿qué pedo? No se van a matar Tendré que intervenir Cállate, idiota, vine a salvarte No, claro que no Son mañosos Lo mató cuando estaba noqueado Ni pex Cállate No me engañarás Solo no te fu... Bestia Me obedecerás Me oyes Muere Enfréntate a mí Márgate, idiota Estamos solos, Tarko Listo Listo ¿Cállate, si no me había matado una vez? ¿Este babosa ¿A quién le responde a nadie? Babosa Y siguen saliendo Misiones de sus generales Vientos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, ahí hay uno mío Ah, ¿a dónde voy? ¿Por qué me paro allá? Ahí está, pendejo Con razón ¿Qué pedo? ¿Este globo puede exprimirme, yo mambo? ¿O algo así? ¿Por qué si no, se debes hacer? ¡Vuelve a ver! Pues lo intentaré ¡Gracias, montarán! ¡Escapó! ¡Segurísimo! Me crean sus voces de los grandes ¡Épale! Ah, bueno, ahí matense ¿Cuál y chet? Pero a mí no Estén alerta Por si ven a esa maldición ¿Qué bander y pollo? No, no, ¿qué estás haciendo? Primero rastrear Luego matar ¡Adelante! Por mi mate Eso fue ellos ¡Netiós! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ahora veamos como muere jugando a lo lingo pero normal estuvo bien ese wey me mató normalonas ya andan bien alterados los de tu equipo ah huevo ya nomás faltan técnicamente 4 gato madre culero yo te ayude y desaparece el grau pero si están bien inútiles yo digo que tu equipo son los que están en un ciber al que voy a imprimir son de este equipo con esa calidad que se cargan y luego siempre le digo me imprimes esto ah si y ya deja la partida de lol colgada y se la deja a su amigo que está al lado muevele y tú por eso sientes que no se mueven pues son ellos están imprimiendo y luego están cargados de lag como concha y puga no puedo vengar vengame telepaw ahorita de hecho ya me vengué yo mismo soy genial golpeen a las bestias en el hocico en puras llamas pero si se resolvió no te mueras no te mueras no te mueras no no sigue tirado y su equipo no lo levanta y ya se para oye telepaw no es que tú vas más atrás o sea esta me pide no sé qué cosas uy no mejor yo sigo conquistando mis maestros que nada telepaw nada a lomos de un grau que cosas así hasta quitarle todos sus soldados aunque es el señor oscuro se supone que tiene como quitar ese hechizo un día sin drog es un día sin sangre cualquiera puede manejar un hacha pero hay que ser hábil para usar una ballesta yo domino las cosas espera vuelvo al no 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 Adiós, gordo del poeta ¿Cuál es? ¡Ándale! ¿Genial? Tres ¡Muerte a los traidores! ¡Seré tu perdición! ¿No te queden a mi recluta? Esta y luego vamos por la del puntito ¡Gracias! 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 Se que viviré otro día. Ap, solo daré un golpe. Ah, shit. Creo que se murió algo. Un carajo. Un carajo enorme. Mátenlo. Los más guapos del mundo. Güey, dominan Monterrey. Yo nunca, nunca daría de Pauyaki. Ok, todos son malos. Bájame, rápido. No es malo. No es malo. Bien. ¡Quítate! ¡Ah, eres malo! ¡Chingo! ¡Por aquí! ¡Ayúdenme! ¡Muchas rocabolas! ¡La primera cubierta sabe mi mierda! ¡Ah, sí! ¡La primera no se ve tan chido! ¡No se ve tan chido! ¡Contaré tu historia! ¡Oh, qué buen trueno, güey! ¡Cuenta en cuánto sobrevive el stream! ¡Tengo que defenderlos de todos estos cabrones! ¡Por eso va a comer puras putipullas! ¡Erichaca! ¿Eres acaso erichaca otra vez? ¡Tururú! En una mano el bote y en otra tu culote ¡Jajajaja! ¡Güey! ¡Es que si te imagino haciendo eso! ¡No! ¡Y con esa cara, güey! ¡Ah, güey! ¡Qué rudo! ¡Ah, güey! ¡Qué rudo! ¡Eso es una reverenda mamada! ¡Vaya! ¡No más este ya, güey! ¡Ya no! ¡Vaya, ya no! ¡No más este ya, güey! ¡Vaya, ya no! ¡Vaya, ya no! ¡Quieren que suban de nivel por todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al final! ¡Quiero esa jaula! ¡Por... ¡Motivos! ¡Ay! ¡Y el idiota falló luego luego! Va a haber aumentado, Goroth el poeta. Intenta reclutar... Esa si esta buena, no de cazar. Ay wey. Ok. Ok. Ah, vale. Hm. Ok. 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 ¡Es hora de decidir! ¡Unanse a mí! ¡Qué ridículo! De todos modos, no nos gustaba. Tienes nuestras armas. Hace rato he andado viendo el video de Cornstone y el Alex se ve bien raro, sí fue su etapa de greña larga. Ese álbum del Humbug no me gusta tanto, no me gusta la del rayo que chilla, la de Cornstone. Creo que ya... O sea, sí escucho las demás, pero que me gusten, gusten solo esas dos. Es que ese álbum quisieron cambiar porque iban subiendo de velocidad y más rudos y en ese como que le bajaron a sus desmadres. Se volvieron más como... Tranquilones. Después, luego ya llegó el Socket and Seed. Está chido ese, güey. Ya no salieron más, ¿verdad? ¡Hijos de su puta madre! De todas las páginas de JUDY. ¿Cuántos graus tendría que matar para que me ascendieran? ¿Dos de un golpe? Creo que con esto no estaría Se hubieran metido a los Arctic Ninguno de mis compas quiso hacer una banda Según todos querían hacer una banda Y nadie tocaba Nadie quería rifarse a tocar Van a matar a mi chilaquil ¡Ataque! 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 ¡Ah! ¡Oyen mejor! ¡Basura! ¡No es casualidad! ¡Ay, tú estás bien feo! ¡No se lo sé tocar mi corneta! ¡Pues mis cuates creen y eso! ¡Ay, cómo mamá! ¡Tienen esquina, culeros! ¡Salen, verga! Chile me dejé porque me quiero curar ¡Felicidades! ¡No se lo sé! ¡Pues mis cuates! ¡Aaas décidió! ¡Felicidades! ¡Den, verga! ¡Alto te lo sé! ¡Aaas décidió! No me has oído Muy lento Cállate, te mato Su cara de perro A ver, espera, no tiene sentido Ese sí, tiene sentido Ay, güey, un pelón Ya anda, Pau Don't watch the messenger Que hay en mechinger En los mechingers Eres el conejo de Pascua, no Y esos huevotes Ya, tía, sálgase que me estoy bañando Para pasarte, mamá Está buena, está buena Che, Pau Seca tus imágenes Salvamos un mugroso ¿Qué? ¿Cómo, por qué? Ay, ya se siente el aire fresco de la lluvia, güey Localiza el desembarco del Vigía No tengo idea, pero la idea Está cagado ¿Qué onda, Don? No sé de que la nada me aparecen en Face Pero están chidos A mí no me salen ¿Cómo andas, Pau? Fuiste chambiado Oye, eres muy guapo Para trabajar con los mortales ¿Qué es esto? Corre muy rápido Ok Musil, el atormentador Protege o domina a Musgrish Ah, Simón Simón Simón, si supiera dónde está Sin pedos Tras ese esclavo Están chingando Perra Musil, el atormentador Ok Ok, pero aquí tengo una duda Él es mío No me hagan esto, homie Uy, qué bueno No se pelearon, güey Tengan los ojos abiertos Y las armas listas ¿Por qué va otro? No sé que se iban a romper su madre Lo peor de los pies rosas Es que siempre se hacen los cansados Globs hará ganos Mandamos a algunos a construir camino ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y empezaron a destomarse Mugrish No entiendo Ahora tengo que salvarlo De los propios perros Gracias a la sombra Apex No entiendo qué hay que hacer O sea, ya lo dominé ¿Qué más quieres de mi juego? O sea, ese güey es mi zorra Pa' rápido, ¿no? Pau, yo aquí Esto es para mi tuber Esto afuera Jaja Jaja Jepo Ah, mira Es otro capitán Que conquistará ese Verlos morir Será un placer para mis chicos Si, aguanta, vamos Las cosas no debían haber sido así Voy a ejecutar a Badoo Lintas Mira quien es Ah no ¿Por qué este idiota tiene una fuerza? ¿Por qué está marcado? Ya nomás falta uno Deje poner mi saldo Que Tiene uno No sube ni pito Vengo al rato, si no vengo pues descanse Luego vengo a Simón Pau Crueldad Aquí ha de ser el último Rojo el casinero ¿Qué onda pinche queso? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, entonces nomás tienen un capataz. Órale, a ver. Alex, concha. El Alex Tienda es el que se comía la señorita Ivanova, ¿no? Me preferí, Odiseo o Señor de los Anillos. Señor de los Anillos. Mil... fucking... veces. Es un pendejo, güey. ¿Por qué lo mataste? Era el que nos faltaba. Bueno. Sí, pinche vato suertudo. Imagínate comerte eso ruso. Miren cómo mal lo que le veo son las misiones. Ay, ¿tú de qué hablas telepagos y ni pasas con las de DC? Además, estas son más interesantes porque te obligan a hacer una u otra. No puedes hacerlas como en DC luego, luego, güey. Vientos. Ah, güey. Ya dejen de poner misiones. Que sobreviva la emboscada. Que tenga éxito en su casería. Ay, ya, pito, güey. Fuck you. Va a morir. Pito, diría Fede. Cierto, cierto. Fuck, ya me acordé de algo. Ay, pero ya ni me dan cosas. Esa misión ya la pasé. No se ha hecho ahora telepagos. No me importa el peligro. Es por el bien de la reina. Mi señora, no me para sacar el campamento. No es buena idea. Ya le dijiste, hijo rusa. Necesito el egrucio. Holy chat. Hasta el forastero cree que es una locura. Sea quien te recuerda un tal. Pero es de este punto tu nombre. ¡Basta! Atacaremos y punto. Me ocuparé de los orcos. Iremos detrás sigilosamente. Conseguimos la medicina y nos vamos. Vamos a usar la oscuridad a nuestro favor. Para que Lithariel y sus hombres puedan obtener el elixir, debemos actuar con sigilo. Tus emociones te nublan. El riesgo sin recompensa es temeritada. Esta medicina va a despejar a la reina y a darnos respuestas sobre tu pasado. Entonces, que la verdad justifique tu alianza con ellos. Despeja las áreas de búsqueda sin activar la alarma. Si no hacemos el trabajo, la torre va a despejar. No la pueden poner más fácil. Digo, menos difícil. Luego se me van las flechas. Último recurso. Último recurso. Te quiero y una buena ballesta. Si solo tienes una ballesta, más vale que los mates antes de que se te acerquen. Súbete mafren, aquí hay otro. Últimamente veo salir tanta comida de aquí. Ahí lo maté. Qué débil. Jolichet, cabrón. ¿Escucharon? GTA V es muy aburrido. No, ya que haces todo. ¿Por qué va a ser aburrido? No, tú se hubiese estado de la shea. La morra necesitaría. Sí, güey. O sea, no es por ser mamón, pero sí. No, sí es por ser mamón. Si pone el Dying Light en Game Pass lo juega. No, la verdad no te le puedo. Y tú dirás, ¿por qué? Y yo te diré, ¿por qué me vale ver? Ah, no. No, pues es que está chido, pero necesitamos ser más, güey. Y ustedes no son muy sociables. Siempre que vamos a jugar algo, todos empiezan de nenas. A mí no, a mí no. Ve, ahorita no hay nadie, güey. Nada más ustedes. Así que no, chupen limón, güey. Veo por qué la siguen sus hombres. Bueno, Erichornal siempre está. El Gandalf y ahora tú, güey. ¿Qué onda, candé? Páseselo conmigo o solo... ¡Ah! Espera, espera, espera. El Dying Light, el de misión zombie. Sí, ah, ese sí, güey. Sin pedos. Es campaña. Yo pensé que hablabas que el que dijo Wilconchal otra vez de... De cosa... Del tío del concha que teníamos que matar, güey. Pensé que hablabas de ese, güey. Sí, sin broncas jugamos ese si lo ponen, güey. ¿Qué onda, conde? ¿Cómo estás, my friend? ¡No, güey! ¡Ah! 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 Sentipelos. ¡Empiezo a escuchar cosas! ¡Sigue con la guantia! Luga. Come hombres. Capitán veterano. No se aterroriza. Lanza un boomerang. Forcejeo. ¡Ah! Está piterón. ¡La verga, güey! Acabó esto y me voy, güey. Pinche tormenta culera que está cayendo. ¡Ah! Pero todo el perro. Dios, el calor. ¿Cómo les doy? Que los tengo de este lado, güey. ¡Ah! 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 No, güey, súbete, pendejo. ¡Ah! Ya la vamos a cagar. ¡Acércate! ¡Déjame desagrarte! ¡Corner! ¡Corner! ¡Ah! ¡Nada se desperdicia! ¡Ah! 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 Si ni aquí está lloviendo Aquí sí, güey, está cabrón Todo el día estuvo Estuvo ¿Cómo decirlo? Caluroso Sangre y tripas Me estás haciendo perder el tiempo Y las misiones conectan con la campaña principal De esto sí, güey, aquí, aquí ¿Qué onda, conde? El calor sí No, ya Aquí llueve y se quita el calor Ya está chido Ese es un bot, güey Otro rayo Bueno, pero ya sería más lejos Aunque sea Hace rato sí, cayó uno, cabrón La fuerza de Lizariel brilla en su liderazgo Se refleja en los ojos de su pueblo Que muestra respeto y no miedo Voy a morir electrificadas Puede ser, carnal Que me quedan unos cuantos ejercicios Hablando de ejercicios Pobre Willy, concha Ayer se fue bien triste De que no pudo hacer stream Tukutukutum ¡Esto no me gusta! ¡Esto no me gusta! ¡Esto no me gusta! Rulica, ¿no estás, homie? Por si te lo preguntas, no te has perdido de mucho. Solo he conquistado generales como ayer. A la verdad. Si de verdad no sabes nada, no sirves de nada. Cuando terminen con ella, cuélguenla. Alto. Que la aparición pueda encontrarla. Son bots, güey. Tú no vas a ninguna parte, rata. Dinos dónde se esconde y te mataremos rápido. ¿Rescatarla de qué, Telepaw? Es una diosa, güey. Cómo a mí me gustó. Ese grito era de Lizaria. Debe... Sí, sí, sí. Luego, luego, luego. Ay, no tengo poder. Vamos a encontrarla enseguida. El Krikon. La emoción empezará a tus pasos. Vamos a darnos un... Toque... Eso diría concha. Parece que los hombres han caído. Por eso debemos ayudarla. No cuenta con ningún apoyo. Ayer maté al grau más grande que haya visto. Otro rayo. Maldito rayo, ya. Ok. Ok. Se murió. ¿Dónde tienen esta vieja cabra? Un piel suave, espera, ah, que perda, ¿dónde está? No lo encuentro, ¿dónde está Telepaw? ¿Cómo va su A? Me perdió, le dieron una putiza Bueno, chile, no sé, estuve chambeando Ahorita que le busqué, me acordé Perdió 3-2 O sea, que estuvo bueno el partido Al rato veo el resumen Para ver eso, si era roja o no Tipo Yoki Aquí necesita a Poe Yo tengo que matar a todos, ¿o qué? Bueno, ¿contra quién? Que el Atlanta United Que la Campeones Cup Peche, copa inventada Nomás para sacar varo de Estados Unidos O si es una copa legal Que yo sepa no Ay, soy un pendejo Ya vi que estoy haciendo mal Bueno, pero con menos enemigos Los puedo conquistar Ah, pero pa' pendejo No se estudia, güey Ah, y esa cosa es oficial No sé, güey, pinche Digo que Que pinche copa inventada Y por lo que se ve Se jugó en Estados Unidos O sea, que Menos, menos Oficial va a ser O sea, si fuera una final Pues mínimo en terreno neutro O Ida y vuelta Pero así no le creo Ah, debe haber pasta Sí, güey Sí, 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 sí Totalmente Ustedes llevar a la América A Estados Unidos Tú sabes que va a haber Un chingo de gente Que quiera verlo Pero a lo bruto ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ahí quedan esos pendejitos El último De todos los que había Y que andaba asesinando El último Estaba pensando Que esto del objetivo Era opcional Bueno, pero sí eliminó Muchos de la base, ¿no? Esas copas son de mentira Pero pues, eh Como la copa bimbo Hay que ganarla Puede que hable Si le sacamos Un poco de sangre Pónganla de rodillas Habla antes de que te hagamos ¿Dónde está la aparición? No te temo Córtame otra vez Si te atreves Mata a los orcos Mata o marca Mata o marca Los captores De Litariel ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Planea tu venganza Cuando escapemos Sí, bruja Cállate Es para verlo Y estos equipos Siempre dejarán dinero Juegan lo que jueguen Sí, güey Ah, huevo No puedo desempeinar Mi espada Entonces lo hago yo En tu lugar Es el mismo Baboso Chinga Lo mate Solo soy un estorbo Para ti Fuiste herida Por mi culpa Yo soy el estorbo Para ti Tú eres de las pocas Güeras que quedan Cállate Vas a darnos Y cacheteamos A Pau Nomás Por cachetear A alguien La pateó La pateó No mi espíritu. Ese cobarde. La torre de Sauron quería saber tu paradero. Pero no te traicioné. No me equivoqué al confiar en ti. Ni yo al confiar en ti. Lo chido de conquistar un montón. Otro mensaje de Whatsapp. Odio Whatsapp, güey. ¿Qué onda, concha? Odio Whatsapp. ¿Ustedes usan Whatsapp? Sí, por suerte. Los vamos a conquistar. Ahora no la pateen. Chingado, se cayó. ¿Cómo la llegan a patear? Solo para la tarea. No, yo ahorita la uso para el trabajo. Ya me enoja. Ya ver que brilla mi celular en morado. Ya sé qué son esos güeyes. Norska. Norska. Ven, descansa. ¿Por qué haces esto? Para detener la sangre. No. ¿Por qué has vuelto para salvarme? Tenía una familia. esposa e hijo. Los enterré junto a todos los demás. Quédate aquí. Mi madre te ayudará. No puedo. Este no es mi lugar. Serás un campeón para mi pueblo. Por aquí. ¿Puedes caminar sola? ¿Es tu respuesta? Mi señora. Ayúdala. Está herida. Déjenme aquí. Tienen que irse de aquí de inmediato. No es seguro. Gracias. Montarás. ¿Qué te dicen? El montarás Pou. Digo, ¿tu concha? Puro messenger. Sí, yo prefiero messenger. Aparte, pues me lo regalé AT&T. Ahí van todos los que conquisté. Lizariel y sus hombres no van a sobrevivir a Mordor. Deben irse o morir. La mano negra va a pagar por él. Oh, ya se desbloqueó. A huevo. Esperen, me dejen muy al baño. Mucha agua y frío provoca eso. Y cuando es vieja, ¿no? La mano negra va a pagar. La mano negra va a pagar. Aquí ahí. mmmm Ah, chingada, ¿pero no eres de los míos? ¿O no? ¡Sí! Ah, no, esos no. ¿Quién se acercan? ¿Vieron ese asunto para atrás? ¿Haz que los Uruk se maten ante ellos marat... ¿Eh? Ok, que empiece el show. ¿Y yo qué, Jotu? ¡Ay, cabrón! Supongo que el Tarko desapareció. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Jo, Jotu! ¡Hola, Jotu! ¡Sí! ¡Sí! Ando en el Fortnite Pero no, no voy a jugar, Arkany Me voy en un ratito Hola, pendejos No es entre ustedes Nos traicionaron Si todavía quieres luchar En su oreja, papá Ay, güey Siguen saliendo, ahí nos vemos GG, así es, heripollo ¿Y qué pasó? ¿De qué, don Condé? ¿En el juego o en qué? Tus fuerzas esperan tus órdenes hora de lanzarte ataque contra la mano negra Uh, suena cochino eso Vamos a atacar a Sauron Señor de la Tierra Media Fea Nosotros somos capitán Ah, nunca pensé que mis actividades pudieran ser tan bien valoradas por la reina, mi señora Ya llegaron Porcos 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 Bien ¿Cuánto tiempo te obedecerán esos orgos? Pues creo que el tiempo que yo quiera Estoy en deuda Te debemos la vida, Kali Adiós, cuente Solo confina esta locura Mi señor Mi típado Mi típado Ah, ese güey lo maté Ha envenenado sus mentes Y desafía a nuestro señor oscuro Ayúdenme a matar, hermanos El destino nos espera El aire inundado de gritos de Urus Y la tierra de su sangre Jeje, yo soy bien cool Y voy a atacar desde aquí Por la tierra media Por tipo Wait, me que 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 te mate So, yo soy el lago del dolor ¡Suscríbete! 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 Nos van a violar Muy feo Ah, cabrón, ¿se movió? Una cálida bienvenida ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Esto es obra de la torre La mano negra te estaba buscando Pero para mí será un gran placer Entregarte personalmente Arrodíllate Y te entregaré al Señor Oscuro Intacto No nos arrodillamos ante nadie El Señor Oscuro te perdona, Celebrimbor Vuelve con él Y despréndete De este cadáver humano Levántate Y pelea No es necesario, montarás Celebrimbor Es tu maldición Él te eligió ¡Cállate! Y puede liberarte En cualquier momento Sí, montarás Eso es lo que eres Un recipiente Para el creador de los anillos Me va a matar Que gusto al luchar contra tal debilidad, tal dolor, tal mente torturada. Ok. Debilitamiento sigiloso. ¿Por qué sigues luchando? ¿Qué tal? Nada más se está haciendo pendejo, ¿verdad? No está peleando. ¿Qué pasa? Te voy a seguir hasta que entiendas ese lugar que no debes abandonar y nunca regresar. No volverás a ver a tu familia. Está enojado este cabrón. ¿Viste, concha, cómo defenderte de tu tío? Dijiste que estábamos malditos. Me engañaste. Fue obra de Sauron. Fue obra tuya. Debí morir con mi familia. Creí que querías venganza. Puedo dejarte. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Aún falta la mano negra. No por mucho. Ahí están a través los generales. Padre, estoy embarazada. De Dalion. Me ofrecieron el mando de la Puerta Negra. Quería rechazarlo. Los voy a ocultar a ambos ahí. Gracias, Halas. No es por ti. Lo hago por mi hija. Colero el secreto, ¿eh? Órale. Estuvo bueno. Estuvo más interesante que hablar que jugarlo. Y yo siento que ese güey se hizo. Lo vencí muy fácil. Sí o no, concha. Sigo teniendo generales. La mano negra estuvo aquí. Puedo sentirlo. La güera, cabrón. Nos matan a la güera, equipo. Equipo. No soy digno de tu venganza, padre. ¿Por qué luchas? Pues no más. Pronto estaremos juntos. Para siempre. Pronto, que le veré mi amor. Pronto. Bestias desagradables. Quieren esto. Pero nosotros se lo quitamos a ellas. Pronto, que le veré mi amor. 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 ¿Qué pasa? No sé, creo que ya casi ¿Qué pasa? ¡El precioso es nuestro! ¡Nuestro! ¡No lo hagamos esperar! Oh, a ver, a Sauron, el mítico, el poderoso. Ah, mira. Mordor explotó. Ah, en un perro. Está bueno, güey. Está bueno. Lo dice una amenaza de muerte. La nuestra es una vida de sacrificio. Protegemos Gondor aquí, en esta tierra desolada, para garantizar la seguridad de aquellos a los que amamos. Y de nuestro país. Queremos estar vigilantes y perseverar. No debemos olvidar nunca nuestro propósito. Nunca. Tenga. 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 , Señor de los dones. Tenga. 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 Es como los locos, güey. ¡Coli che! También trae generales. Entonces eliminar a tus mobrositos. Ah, soy un pendejo. ¡Coli che! Así le tengo para pelear. ¡Coli che! ¡Coli che! ¡Oh, shit! ¡Piches mugrosos! wow 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 eso es mío algo así a ver se esputan perez A huevo. Regresa a mí, señores. Están tan chidos, pero hay que juntarlos. Esto acabará como empezó. Con una lluvia de fuego y sombra sobre la puerta negra. El martillo y la torre están muertos. Sauron aún es débil. Sin el poder del anillo único de su creador no podrá tomar forma. Quedará atrapado dentro de Mordor, reducido a un ojo de llamas amarrado a sus torres. Ah, mira, ¿dónde volví? ¡Oh, vale! ¿Qué? Lo siento, no te recogeré. No puedo morir sin que nadie me venga. Vamos a las poderosas puertas de Mordor. Ah, caray. ¿Cómo subo eso? Ah. No puedo morir sin el borde. No puedo morir sin miedo con la estrellita. Es un chino de la izquierda. No puedo morir sin el des sporting. No puedo morir sin un beso. No puedo morir sin el desierto. No puedo morir sin el desierto. No puedo morir sin un desierto. Tengo un regalo para ti, Celebrimbor. ¡Suscríbete al canal! 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 Mordor en llamas Derrotaste la mano negra de Sauron Y obligaste al Señor Oscuro a retirarse Hasta las ruinas del Braddur Sin embargo su sombra permanece Detén Lola de Cresciente De su ejército cazando sus capizanes Cabrillas de rescate de esclavos Uy no joven Yo ya acabé Bueno aquí no sé Cómo Ah es por aquí Bueno recojo este y me voy Oye si mis generales Ya se acabó concha Ah es que depende el mapa Aquí no tengo conquistados Se acabó mi amigo concha Se acabó Lo logramos Vencimos a la mano negra De Sauron O sea un elfo malvado Pero el maldito sigue vivo Se supone que el 2 está más chido Concha Se supone que el 2 está más chido Pero ese será otro día Amigoti concha Es más Lo voy a poner a instalar Oh no no Primero acabo ¿Qué juego me falta acabar? Assassin's Creed ¿No? El DLC ¿Dónde está el poder escondido? De este Jotita Le dieron gato por liebre Y que sacamos los demás Más guerra Más impuestos Sacrificios humanos En la plaza mayor Los gritos se oyen día y noche Y encima tenemos que venerar a esa Esa cosa espantosa El gran árbol consumido por las llamas Al rey le llena la mente de basura Su consejero La gran maravilla encadenada Sauron Ahora llamado príncipe Sauron Ailendel dice bien Númenor se ha perdido Y cuanto antes nos lleven los barcos Lejos de este matadero Mejor Morbos Primer señor oscuro De la Tierra Media El gran enemigo Sauron Fue su servidor Fiel hasta el final Y más allá O sea que Sauron No fue el primero Había otro Güey Que hermoso es este universo No hay películas Ah si hay películas Hay mañana Rookay Nos vemos Concha ya también Ya me voy O sea tengo que desbloquear esto Pero ya me dio huevo Yo cumplí con hacer la campaña Güey Así que mafren Nos vemos mañanita Espero concha ya jugar mañana Espera Espera Quien sabe Ya veremos Ya veremos Bueno señor Chulada de juego Adiós Ah pues vámonos Concha Vamos a ver a quien le dejamos El host Y a mi mir Ah que net Porque se sigue emocionando Vamos a ver a quien le dejamos Ya vamos a ver a quien le dejamos Gracias.